Yo creo honestamente que el trabajo de esta comisión a lo largo del año pasado y de este año va a estar, estuvo y va a estar marcado por la idea de comprender que el tema de la inmunización y de la pelea contra el virus, contra la pandemia, es una tarea que nos compromete a todos, que no tiene que tener ni banderías políticas ni mezquindades, que en definitiva el éxito de la lucha contra el virus y del plan de vacunación tiene que ser de alguna manera un éxito de la Argentina y un compromiso de todos. Las vacunas se aprueban por lo que presentan como documentación sistematizada y tenemos el orgullo de tener una agencia como la ANMAC, respetada en todo el mundo, de manera tal que nosotros teníamos absoluta tranquilidad sobre la vacuna. Pero por supuesto la noticia de ayer sirve para que la gente a la cual se la había en algún modo puesto en duda sobre la vacuna, la experiencia, etcétera, etcétera, realmente se refirme en creer en la vacuna, que bueno, todos sabemos que estos días recibió mucho el ataque contra la procedencia de la vacuna, el tipo de vacuna. En el sentido general yo me siento muy, pero muy conforme que en un país federal difícil, fragmentado, confrontatorio, hayamos hecho una política común desde el primer día junto con todas las provincias argentinas.